Por sus bellezas naturales, playas, hospitalidad, gastronomía, cruceros y demás, Quintana Roo están nominados a los también llamados Premios Oscar del Turismo, como resultado de la intensa promoción realizada en las ferias internacionales para atraer a los visitantes, lo que genera más inversiones, fomentando empleos para la gente y crecimiento económico para el Estado. Así lo dio a conocer la gobernadora Mara Lezama Espinosa. La titular del Ejecutivo recalcó que con el nuevo modelo turístico sostenible y de desarrollo inclusivo, se transforma la vida de las personas, pues contribuye a atender las demandas sociales, económicas, culturales y ambientales. Los premios World Travel Awards reconocen, recompensan y celebran excelencia en todos los sectores de la industria mundial de viajes y turismo. Se entregará en una ceremonia en la isla de Santa Lucía el próximo 26 de agosto. Soy Clara Espinosa para Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV. Gracias.